¡Suscríbete al canal! 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 La Cápsula de Energía, Habilidad Combo Orin, oh, no tengo idea que sea el Combo Orin, pero no importa, lo gane, wuhuu. ¿Y ahora? Uff, he perdido, tienes talento. Bien, te acepto como alumno, te entrenaré bien, yey. La habilidad que aprenderás, o sea, que acabas de aprender, es el Combo Orin. Es una buena habilidad, esfuércate para dominarla. Tengo muchas más, pero perfecciona antes esta en combate, ok. Trunks puso su esperanza en ti, buena suerte. Yey, tengo un maestro, wuh, es Krillin, Krillin, enséñame a revivir todo el tiempo. A ver, ¿y ahora qué hago? Espera. Ah, esto me recuerda que tengo que ir a... O sea, es que esto me da miedo. Soy el único al que graban. ¡Y arriba estoy en la tele! ¿No tienen a nadie más que mostrar en cámara más que a mí? ¡Dejen de seguirme! ¡Noooo! No quiero... En fin. Creo que vi otro maestro por ahí. No sé si puedo tener más de un maestro o... No sé... Percel... No, no era Percel. Voy a aprovechar de vender porque recuerdo que encontré muchas cositas. necesitaba el agüita a ver yo recuerdo que por acá había otro maestro que desbloquee aunque ya me di cuenta que estos dos tipos son tenil y nema son son tipos que se pueden este transformar en otro personaje son como puan y hulón hay donde está yo vi otro maestro por ahí que se está por ahí dando vueltas no sé ya no importa voy a lo que lo voy a buscar nuevamente mientras tanto los plazos con las palmas hasta 20 esta cosa me encontré una espera el dragón así de la nada esto era sin que se dan todas y todas y bien es igual vender la insignia legendaria también visto sobre para tener mucho moni que más trajes no sé ya no importa da igual gracias ahora tengo mucho dinero oye me falta yo yo vi por acá señor piccolo pero bueno supongo que tiene que ser el alumno de de curín personalizar habilidades que voy a quitarme esta entonces y voy a poner el el combo orin que es esto disparo una andanada mientras asciende salva al final hace un golpe ascendente a no es de vez de combo ok eso voy a cambiarlo por éste o por éste por éste sí porque el que tenía arriba que era como choque de meteoros algo así suele fallar si no doy la patada correctamente el segundo ataque falla y si lo hago de nuevo o sea se atacó de nuevo se cancela el combo entonces tampoco ayuda mucho ahora me pregunto si puedo pelear de nuevo contra la cubrirín vamos a verlo por qué no puedo ir más rápido vamos señor creylin señor creylin ya me va a enseñar a revivir a ver por qué por qué me miras la cabeza me la afecto no soy calvo ok si lo sé pero y no puedo pelear con él no vale oye no puedo pelear con él ok me da un poder y dice ya te enseñé esto úsalo vamos a usarlo entonces para pelear contra contra poco y pico ya así que vamos a ayudar a crílen y de paso hoy o de lo que hago en el bloqueo en el niño o son con radis y porque tenga sentido contra vegueta super saiyan 4 igual que la historia así que como lo compré anticipado me venía el vegueta incluido en el en el pack y la armadura esa rara pero realmente también fea la armadura platea durada lo que vamos a tener no puedo tener una pelea normal oye ya vamos a pelear contra tengo que pelear contra Wukuku a ver oh está bueno me gustó la técnica a ver vamos no 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 se me laquea un poco porque estoy tres contra tres o sea demasiada información en el juego no no ahí está oh está muy bueno ese golpe me gustó hey 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 stop no 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 espero yo también tengo Kamehameha ah me fallo no a ver queda tranquilo ay no me equivoqué ese lo que yo eso es como se escuchó se llama como desperciar Kamehameha me gustó más el combo orin está bastante bueno como cambiaba de de objetivo no me acuerdo bueno no importa, voy a matar a un juego y después le gano a otro muy bien, ahí está elimina a tu no es porque tuviera a mi que también se puede salir en 4, pero es es una ligera ayuda, yo hago todo el trabajo no? quien me cree oh me gustó el combo, está muy bueno uno de los poderes, piu 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 muy bien espera, son dos radix? que es? que es? que es un doble domingo? yo quiero un doble domingo what? doble domingo? hola espere personalizar, cambiar habilidades cual tenia en el 1? en el 1 tenia el kamehameha y este levantamiento de la acción que es un doble domingo dispara dos rafajas de aquí adelante usa la palanquita mientras atacas y lanza una rafaga de aquí en forma de v oye nice ahora yo soy de cuerpo a cuerpo así que los poderes no me dan mucho no son muy efectivos conmigo pero no importa los saiyajin son imposibles al revivir os hacéis mas fuertes y os podeis convertir en super saiyajin pucha greening porque no eres saiyajin serias el mas fuerte de todos pero pero me reconforta tenerte a mi lado ok yey pero tu eres mi maestro tu deberías este reconfortarme a mi en fin bueno que hacemos ahora? hola? ya estaré en el nido del tiempo si estas listo para hacer la patrulla del tiempo habla conmigo ok bueno creo que ahora si vamos a hacer la una misión de una misión del tiempo en el siguiente episodio de DRAGONBOR DRAGONBORU EXV y ojalá que no haya alguna batalla triple porque realmente me bajan mucho los FPS asi que nos vemos en el proximo videito y que les vaya bonito como me despedia ay 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 no espérate no era ese ay era saludar eso genial ahora si nos vemos bye adios chuchun hola a todos soy Paruta parece que esa extraña energía maligna ha alterado mas fragmentos de la historia esta vez es la llegada de Nappa y Vegeta tendré que ir a ayudar a Goku y a los demás antes de que sea tarde el proximo episodio de DRAGONBALL SINOVER será LA AMENAZA SAYAGIN NO SE LO PIERDAN uuuhhh extrañaba las narraciones de Paruta al final y eso